¡Feliz cumpleaños! Hoy es un día muy especial y celebraremos por partida triple porque hoy cumples un año más de vida y con él llegan nuevas oportunidades para que se cumplan tus deseos y para disfrutar de nuevas experiencias. Muchas felicidades, queridos familiares y amigos. Eddie Jove, Verónica Jove, Eugenio Ventura. Y manifestar el gran cariño que les tenemos. Felicitarles por sus cumpleaños y desearles de la vida todo lo mejor para ustedes. Que Dios siempre los bendiga por ser tan buenas personas, comprensivos y muy cariñosos. ¡Los queremos mucho! Eddie Jove, son tantas cosas que te podemos describir, pero las palabras son cortas. Gracias a ti descubrimos lo que es una amistad verdadera. Aprendimos a confiar, creer, querer y más. Eres un gran amigo, padre, esposo, a quien queremos con todas las fuerzas de nuestros corazones. Mi querido Eddie, esposo, padre de tus retoños, Brigitte y Matías. Hoy cumples un año más. Agradezco al universo por permitirme haberte conocido. Gracias por ser tan buen hombre. Un esposo ejemplar. Un año que pasó lleno de muchas felicidades, alegrías y cosas buenas. Este nuevo año, espero que pasen cosas mejores y que sea de mucho provecho para ti. Que se cumplan todos tus sueños. Y sobre todo, que pases un hermoso, feliz cumpleaños, esposo. Te ama, el amor de tu vida. Luz Delia Tapia. ¡Feliz cumpleaños, papito! ¡Te quiero mucho! Te estoy haciendo este video porque te quiero mucho. ¡Espero que la pases bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dios te bendiga! Verónica Jove, quiero decirte que amo tu mirada cuando despiertas cada mañana. Tu sonrisa y tu beso de buenos días es algo que espero disfrutar siempre hasta el final de mis días. Cada instante le agradezco a la vida por tenerte a mi lado y por el amor que nos profesamos. Hoy en este día tan especial, quiero decirte, Verónica, eres la madre más dulce y la esposa más increíble del mundo. Hoy es tu cumpleaños. ¡Qué dicha la mía! Poder compartir este día a tu lado. Que Dios te colme de bendiciones, vida y salud, para que podamos seguir acompañándonos y haciéndonos felices el uno al otro. No sabes cuánto agradezco a Dios por tu existencia y por haberme permitido convertirte en mi esposa. ¡Feliz cumpleaños, querida esposa! Te amo un montón, con aprecio y amor, Gualdira Vendaño y tu princesa Luciana. Eugenio Ventura Querido amigo nuestro, hoy queremos desearte toda la felicidad del mundo. Gracias por ser parte de nosotros, te queremos mucho y te deseamos que cada paso que des en tu vida, te acerque más a la realización de tus sueños. Tú te mereces toda la felicidad del mundo, porque eres un gran hombre, alegre, divertido, amigable, comprensivo, sociable, el mejor amigo que alguien puede tener. En este día especial, tu esposa Luz Paja te dedica estas palabras. Eugenio, tú haces de este mundo un lugar mejor para vivir. Yo estoy feliz de haberte conocido, y deseo que tengas toda la felicidad con la que has soñado, y que tengas una larga y saludable vida. ¡Feliz cumpleaños, mi amor Eugenio! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Edi Jove, Verónica, Eugenio, son los sinceros deseos de las personas que más les aprecian en este mundo, y están reunidos en este momento. ¡Pásenlo de lo mejor! ¡Muchas felicidades! Lima, 4 de marzo del 2021 En este día tan especial por tu santo, por tu santo soberito, te dedicamos con mucho cariño, tu sobrina, Lady Cielo. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta Dios, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cumpleaños, feliz 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 cumpleaños, a ti, cumpleaños felices te deseamos a ti mil felicidades a los cumpleañeros Eddie y Verónica Jovemango, el día de hoy están de aromástico y le queremos saludar con mucho cariño allá en Puente Piedra de parte de de Lidia Jove con mucho cariño y de sus hermanos Saúl Sonia, también sus amados padres el señor Alejandro, su señora madre, la señora María sus sobrinas Ángeles y Lucianita también les saludan en esta fecha muy muy importante igualmente también saludos de parte de sus queridos cuñados Waldir y Orestes desde Puno a Tirapata así es que amigos a celebrar este grandioso romástico y seguramente hoy van a bailar van a cantar de todo un poco ojalá esté presente ahí mi vecina, mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa porque anda chismoseando con mi vecina del costado mil felicidades Eddie, felicidades Verónica que Dios le bendiga les dé larga vida buena salud y cada propósito que tengan en la vida se concreten un abrazo de parte de su amiga Sonia Morales felicidades los pajarillos cantan alegres como sabiendo que hoy es de jolgorio hasta las flores salen del capullo para no adornar el día del santo para no adornar el día del santo hoy es un día muy bonito un día muy especial reciban ustedes un saludo muy especial de tu amigo Chinito del Ande y también quiero hacerle llegar un abrazo enorme por el día de su cumpleaños hoy está de cumpleaños de santo de onomástico la señora Verónica joven mango natural de puno ella de tirapata la gente de tirapata hoy se encuentra en la ciudad de Lima en la capital y para ellos pues un abrazo grande en especial a la señora Verónica y que lo pase súper que lo pase muy feliz al lado de sus querendones de su familia de Waldir de Lucianita de su señor esposo claro que sí que lo pase muy bonito y al lado de toda la familia de las amistades que van a estar seguramente hoy día con ella disfrutando ¿no? feliz cumpleaños señoradero solamente desearte lo mejor que Dios te bendiga que te cuide muchísimo que cuide a toda la familia que haya éxitos en la vida en el trabajo en la salud que sus sueños se hagan realidad siempre nosotros te deseamos desde aquí un feliz cumpleaños abrazo de oso y bueno ¿no? que lo pases muy bonito y más tarde a bailar un poquito con las canciones de tu amigo Chinito de Lalo gracias abrazos a todos en casa cuídense mucho hola hola Eddie Jove y Verónica Jove le mando un saludo muy especial por sus cumpleaños espero lo estén pasando muy bien no quiero decir sus años pero quiero mandarles un saludo muy especial de parte de la agrupación Jaltau desde que te vi yo me enamoré tenés que muchas veces nos da el amor esto va de parte de tu familia Avendaño y para ti Verito de parte de dos personas que te aman y te quieren mucho de Gualicito y tu hija Luana con mucho cariño para ustedes de parte de tu agrupación Jaltau y feliz cumpleaños que pronto estaremos juntos dile a tu papá dile a tu mamá que ya te quieres casar pero cuéntales pero adviérteles que comerciante soy yo oh 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 soy comerciante soy mejor que muchos más con mi labor soy comerciante soy mejor con mi trabajo y tu amor si piensan que yo no soy la mejor para vivir junto a ti déjalos decir déjalos hablar me importa solo tu amor soy comerciante soy mejor que muchos más con mi labor soy comerciante soy mejor con mi trabajo y tu amor hola hola que tal amigos en esta oportunidad quiero hacer y llegar un saludo con muchísimo cariño para el señor edi joven mango que está de cumpleaños de todo corazón espero esté pasándola bellísimo en compañía de todas las personas que más quiere te deseo mucha felicidad hoy en este día especial que cumplas todo todo lo que te propongas y que dios te bendiga siempre este saludo va con muchísimo amor de parte de tu linda esposa luz delia tus queridos hijos brigitte y matías y por supuesto también de parte de tu amiga muñequita mili feliz cumpleaños cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños felices te deseamos a ti feliz cumpleaños edi joven mango ahí está verónica joven mango eugenio ventura un abrazo para los tres de parte de tu amiga dina condori en este día tan especial a celebrar se ha dicho hola hola dina condori para ti hoy es un día tan especial para edi joven mango verónica joven mango eugenio ventura un abrazo soy solterita libre soy solterita mucho mejor yo no tengo a nadie que me diga porque cantas porque bailas yo no tengo a nadie que me diga donde estás donde quieres ir solterita libre soy solterita libre soy solterita mucho mejor yo no tengo a nadie que me diga porque cantas porque bailas yo no tengo a nadie que me diga donde estás donde te has ido solterita libre para todos los solteros yo no tengo a nadie que me diga porque cantas porque bailas soy solterita libre soy solterita mucho mejor mucho mejor yo no tengo a nadie que me diga porque cantas porque bailas yo no tengo a nadie que me diga donde estás donde te has ido eso que bonito se baila así, así una vueltecita Eri que bonito baila Verónica corazón de piedra quisiera temer corazón de piedra quisiera temer para no llorar y para no sufrir no, no, no quisiera llorar no, no, no quisiera sufrir corazón de piedra quisiera temer corazón de piedra quisiera temer para no llorar y para no sufrir no, no, no quisiera llorar no, no, no quisiera sufrir ¡Muévete, muévete y sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hacia ti! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, mi estimado amigo! El hijo de mango que te encuentras en la ciudad de Lima, Fuentefiebra. Quiero hacerte llegar mis saludos cordiales en este día muy especial para ti. De igual manera, quiero darte a conocer que esta sorpresa es gracias a tu hermana Verónica y tu piñado Guadillo. Que te aprecien un montón. De la misma manera, tus hermanos Sonia, para Lidia y Saúl. Y sobrinas que te quieren un montón también, para Ángeles y Licianita, que son pues el cariño de tu corazón, te saludan en este día muy especial. También recordar a tus toquitos que se encuentran en Tirapata 1, a tu papá Alejandro y tu mamita María, también te hacen llegar los respectivos saludos en este día de tu monomástico. ¡Feliz cumpleaños, mi querido amigo, mi querido amigo, en la ciudad de Lima, en Fuentefiebra. Hoy celebramos el Día de tu Santo y te cambio de salir la canción con cariño para ti, para que no bailes ni lo doces. Y este es el cariño de toda tu familia que te quiere, te aprecia y te desea los mejores éxitos para tu persona. Y vamos a comenzarlo ahora Dice Así, así Y así bailamos Por su santo Como la goza Y desde Tirajana Para Alejandro María Tus papitos que me vienen mucho Así, así Arriba los ojos Cuenta la cintura Como ya te veo Si quieres bien bailar Miña me la grita A tu paletita Como la sobristita Le da lo que estoy Arriba los ojos Cuenta la cintura Como ya te veo Si quieres bien bailar Miña me la grita A tu paletita Como la sobristita Le da lo que estoy Solo tu paleta Vamos a bailar Es el pico güey No es que tiene sabor En mi vida Pero que da Y así es el pico güey Así, así Como la baila Cuentos callaremos Cuentos callaremos Cuentos callaremos Cuentos callaremos Con las cervecitas Salud y salud Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta Y no les producen Así, así Y como se matean Enriba Vamos, enriba Son placeaditos, 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 son placeaditos. ¿Y eso? Y eso! Que bonito. Y para los pequeñitas, Lucianita y Ángeles, hey. Y esta es una canción con mucho carillo Así que hay que vivir en el Perú para que Me iré y goce todo el Perú No hay más